Nosotros vamos a mostrarles la absoluta voluntad de trabajar en forma conjunta y empujemos todos el caso del desarrollo, porque el caso del desarrollo lo debemos ir pensando con una proyección mucho más amplia, tal vez de la que ustedes lo están viendo. Lo que nosotros queremos es que se vea el conjunto. El conjunto de la población de Iacuiba, que se ha manifestado por distintos medios de comunicación con que se construya el mercado moderno para que contribuya al desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Se abre la puerta del diálogo y a partir de hoy yo realmente auguro, estimado alcalde, de que se pueda establecer una agenda de trabajo viendo fechas y asumiendo tareas conjuntas. Si nosotros logramos consensuar esa lista en la que ustedes estén de acuerdo y pueda ser aprobado por el gobierno municipal, una vez entregada esa lista consensuada a la UPRE, de dos semanas estaríamos empezando el convenio. Una semanita más y ya estarían empezando. En este momento tan crítico y importante que nosotros nos unamos y va a salir las cosas adelante. Señor alcalde, eso nomás quería expresarle, mi solidaridad con ustedes, pero vuelvo a decir, está en sus manos la gran responsabilidad de dirigir y conducir a esta institución que tiene mucho prestigio, mucha historia. Hay que hacer más reuniones para que realmente haya un consenso y así el licenciado también ya puede viajar a La Paz con buenas noticias. Como dijo el señor alcalde, vamos con el documento firmado, los dos presentamos, eso es lo que por lo menos como autoridad yo puedo querer que se dé esa situación. La verdad me voy muy contenta porque es mi segunda nota que mandé y nos atendió. Ya iba a estar muy preocupada si no nos atendía, pero me voy contenta. Y ya vamos a informar a la base. Bueno pues agradecidos por lo que se ha respetado. La citación que nos dio, la respuesta a nuestra solicitud, nos hemos reunido solamente directivos y con el cuerpo del municipio. Y eso es valorable, que ambas partes nos hayamos respetado. Dentro de ese marco de respeto estamos trabajando y agradecidos por la información que nos va a pasar nuestro alcalde porque nosotros desconocíamos de muchas informaciones. Y es por eso que esta reunión informativa sirve de mucho para que llevemos a nuestras bases.